Es la semilla, la tierra, el clima, el riego, el control del ciclo y sobre todo el buen ojo del agricultor, lo que hace que el abrir un melón se convierta en un momento mágico y el degustarlo una experiencia única. Es en la península ibérica, gracias al cálido sol de nuestro verano, donde los melones crecen más firmes y sabrosos. A lo largo de los años, desde semillas fitos se han mejorado las variedades para conseguir que cada zona de la península tenga una genética adaptada a las particularidades de su clima y entorno. En los invernaderos de Almería es donde empiezan, año tras año, los primeros cultivos. En esta zona contamos con deliciosos melones amarillos y variedades de cantaloups, que con su excelente poscosecha llegan a todos los mercados exteriores, convirtiéndolos en líderes en exportación. También se cultivan en estos invernaderos buenos galia y piel de sapo. En el campo de Cartagena y Andalucía Occidental, con grandes cultivos al aire libre, se cosechan los clásicos piel de sapo, que combina un fruto con un sabor muy tradicional, en una planta con muchas resistencias. También crecen los cantaloups, que se adaptan perfectamente al exigente entorno, para aportar su sabor tan redondo. Y las variedades de amarillos y blancos, adaptados a los ciclos de esta zona. En La Mancha, el piel de sapo es la estrella y se pueden cultivar distintas variedades en función del calibre demandado. En esta zona también los cantaloups crecen bajo el intenso sol de julio y agosto. En Portugal, es tierra de branco, donde nuestras semillas dan un fruto característico y tradicional. La gama de melones de semillas fitó es muy completa, con variedades que se adaptan a las necesidades de cada agricultor, mercado y consumidor. Melones muy de aquí.